River deberá enfrentar a defensores de pronunciamiento por los 32 agos de la Copa Argentina pero sus rivales no son profesionales, ¿de qué trabajan? Defensores de pronunciamiento es un club forjado a puro sacrificio y muchos de sus jugadores tienen otro empleo para poder mantener a sus familias encima hay oficios de todo tipo pronunciamiento es un municipio del departamento de Uruguay ubicado en la provincia de Entre Ríos y hay una revolución el partido histórico que se avecina frente a River por los 32 agos de final de la Copa Argentina generó un gran entusiasmo en este pueblo de 3.000 almas que el miércoles estarán pegadas a la televisión a la espera de que defensores de pronunciamiento puedan dar el gran golpe ahora bien, más allá de la euforia y la ilusión ante semejante evento la vida sigue para todos e incluso para los propios jugadores que estarán en la cancha de Banfield en busca de la época Alain ya lo hizo lo mismo que Boco Unidos, Atlanta ya varios rivales pequeños se acostumbraron a enfrentar a River y ganar se sabe, en el fútbol del ascenso no existen los flashes y los contratos millonarios que se mueven en primera y sobre todo en clubes tan grandes como River y eso es porque el trabajo de los futbolistas no es a tiempo completo para todos ya que muchos deben tener un empleo aparte para poder solventar gastos y sostener a sus familias uno es el caso de este equipo que enfrentará a River el miércoles por la Copa Argentina donde son muchos los que cuentan con un laburo afuera de las canchas y es por eso que los entrenamientos se realizan por la tarde para que los jugadores puedan dedicarles una parte del día a otros quehaceres es que con un presupuesto de 900 mil pesos mensuales y remuneraciones que rondan entre los 10 mil y los 40 mil pesos en el club que milita en el Federal A tienen que jugar a dos puntas hay oficios y empleos de lo más variado están los futbolistas que además de patear la pelota también se la rebuscan como vendedores por ejemplo Héctor Echagüe volante ex gimnasia de Concepción atiende una ferretería de pronunciamiento mientras que otros dos de sus compañeros trabajan en sendos kioscos se trata de Kevin Tognou volante de las inferiores y Joan Laureiro delantero ex esportivo de las parejas existen quienes en el Depro juegan de defensores pero que también fuera de la cancha se sienten bien volanteando Milton Alves aprovecha las horas libres para manejar un remis otros en cambio cuando agarran la pelota demuestran que no son de madera más allá de que trabajen medio turno en un aserradero del pueblo ellos son Jorge Rossi delantero y Jair Gurnel lateral derecho y también Ezequiel Cardoso que es defensor todos jóvenes formados en la alcantara de defensores de pronunciamiento Octavio Blanchet uno de los arqueros del plantel trabaja también como profesor de educación física mientras que Nazareno Rodríguez y Lucas La Rosa ambos volantes del equipo y que ahora dirige Sergio Chitero laburan como empleados municipales y luego también hay otros muchachos que además de hacer rodar la pelotita dedican tiempo a estudiar todos saben que el fútbol es una pasión pero también hay que arremangarse y salir a buscar el mango no todo es lujo de primera para el Depro por caso este duelo tendrante River asume un espejismo un sueño y un regalo del cielo una oportunidad única para mostrarse al resto del fútbol argentino aunque tiene los pies bien firmes sobre la tierra pase lo que pase el miércoles la rutina de cada uno seguirá adelante como hasta ahora una vida llena de sacrificios esfuerzo y sueños y para vos ¿tienen chances de eliminar a River de la Copa Argentina? dejame tu comentario si te gustó el video no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campanita darle like y compartir el video con todos tus amigos abrazo y hasta la próxima no olvides suscribirte a la campanita